A reggaeton le ha sido fiel Nunca se ha virao Nunca el party será otro nivel Cayo con las amigas, ha fumao Es una nena mala y le gustan problemáticos Es fanática y perreo y se sabe todo clásico Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Fumbando marihuana Siempre está perdotado con la hermana Igual la vida es como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar esforzando Sus amigas viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo en la disco Tiene todo y ella se vive en la movie Y andando con cantantes las visto Visto Mira mami a ti te encanta el bicho ¿Verdad? Porque a mí lo que me gusta es esto Tú dale pa' que estoy bellaquísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si eres en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya vamos a matarnos en la raya Y se lo quieren meter al comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso de tensiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones mami como dice Rankin Con madera amiga de una perra como Lassie La mando en un juguete la mandaba en taxi Y a tu ex que mamabiche que se pierda Que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe el cagao Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetonero es que la ponen a perrear Reggaetonero hasta la muerte baby Reggaetonero hasta la muerte baby Chris Yelley, Gaby Music Ronca ronca y te patiega yo volo Los números hablan por sí solos Eradimenino Brrrr Mira ahí mi cue Los iluminati oíte bebé Brrrr 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 Gracias.